Cuando compro carne molida, esta es una de las maneras en que la preparo. Iniciamos picando finamente una cebolla blanca mediana. Luego en una sartén añadimos dos cucharadas de aceite y freímos la cebolla. Una vez haya dorado añadimos también 500 gramos de carne molida. Mezclamos y freímos por 10 minutos. Mientras tanto en una licuadora haremos una salsa. Añadimos dos tomates grandes picados en trozos y licuamos. Luego agregamos un cuarto de cebolla de huevo blanca y tres dientes de agua. Licuamos de nuevo y reservamos. También es el momento de picar una zanahoria grande en cubos y reservamos. En el siguiente paso integramos la salsa a la carne. Después de haber mezclado, añadimos dos cucharadas de pasta de tomate. Inmediatamente agregamos la zanahoria. Integramos completamente y añadimos una taza de arveja verde. No olvides que en la descripción del video o en el primer comentario, encuentras el enlace con la receta, donde están escritos los ingredientes. Ahora picamos en cubos tres papas medianas. La integramos con los demás ingredientes. Es el momento de condimentar con una pizca de orégano seco y sal a gusto propio. Tapamos y dejamos cocinar 15 minutos. Pasado este tiempo, nuestra preparación estará lista. En los comentarios puedes dejar plasmada tu opinión sobre esta receta. Puedes escribirnos lo que desees. Te leemos. Listo, ya está. Es el momento de servir. Busquen el mejor acompañamiento para este picadillo. Si te ha gustado no olvides compartir, así nos ayudas a seguir creciendo. Como siempre un saludo para todos nuestros suscriptores y seguidores. El saludo de hoy es para Esto ha sido todo por hoy. Esperamos que te haya gustado. Hasta un próximo video y muchas bendiciones.